. Se reían de nosotros, terrible cruce entre Ángel de Brito y Lourdes Sánchez. Se dijeron de todo. . Ya arrancó el bailando por un sueño y, como siempre sucede, ya comenzaron los cruces entre los jurados, entre los jurados y los participantes, y entre los participantes y el propio conductor, demostrando que, como decía una famosa novela, que todo cambie para que nada cambie. . 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